Enderezo mi camino, la curva de tu sonrisa, enderezo mi camino, arrinconaste el pasado, has cambiado mi destino. Has cambiado mi destino, soy feliz con tu presencia, con sentirme en tu vida, no necesito riqueza si tengo tu compañía. Contigo paso la hora, contigo tengo alegría, contigo tengo alegría, tu nombre llamo en mi boca y a todas horas perdía.